Mira, hay de Cabo Rojo, UPR Ponce, de Santurce, Aiza, saludos, Aguas Buenas, Caimito, Sabana Grande, ve por ahí, UPR Ponce, Las Piedras, Cabo Rojo. Bueno, ya estamos transmitiendo también en vivo por YouTube, así que le pueden dejar saber a las personas que nos pueden también ver a través del canal. Voy a compartirlo a través del chat para que las personas que quieran compartirlo con sus colegas puedan hacerlo. Y estamos ready para cuando ustedes me digan comenzar. Pues sí, yo creo que podemos ir comenzando. Ya hay 84 participantes. Muy bien, pues, ¿estamos toditos listos? ¿Estamos toditos listos? Sí, sí. Sí, estamos listos. Muy bien. Bueno, pues, muy buenos días a todos. Yo soy Isla Teresa Ayala González y voy a estar siendo la moderadora por la mañana de hoy. Queremos darle la bienvenida y el agradecimiento a cada uno de ustedes por sacarse este ratito para compartir con nosotros y celebrar el foro Encuentra Tu Lugar en la Biblioteca. Les recordamos que la misma está siendo transmitida por el canal de YouTube de la Sociedad de Bibliotecarios de Puerto Rico para que la puedan compartir con todos y más si no pudieron acceder a nuestra plataforma de Zoom. Esta actividad es en colaboración con el Instituto de Cultura puertorriqueña, el Archivo General y la Biblioteca Nacional de Puerto Rico y la Sociedad de Bibliotecarios de Puerto Rico. Queremos también recordarles que esta presentación va a estar grabada y mantenida desde la página de YouTube de la Sociedad de Bibliotecarios de Puerto Rico. Ninguna de las personas tiene acceso a micrófonos ni a cámaras, solamente los conferenciantes. Para propósitos de aclarar dudas o preguntas, tienen la alternativa de comunicarse con nosotros a través de el chat. Tanto las personas que nos están viendo desde el canal de YouTube o Facebook o las personas que están conectadas a la plataforma de Zoom tienen la oportunidad de enviarnos sus preguntas y al final de las conferencias las vamos a atender. Quiero también informar que las personas que deseen tener un certificado de participación, al final de la actividad se va a estar compartiendo un enlace para que usted solicite el mismo. Este debe ser completado antes de la una de la tarde del día de hoy. Y sin más, quiero dar inicio a esta celebración dentro de nuestra Semana de la Biblioteca, haciéndola bienvenida al director, el licenciado Héctor Dávila, director de la Biblioteca Nacional, quien nos dará un mensaje de bienvenida. Hola a todos los participantes y a los bibliotecarios de Puerto Rico. Como dijo mi compañera Hilda Ayala, soy el licenciado Héctor Dávila Gómez, director de la Biblioteca Nacional de Puerto Rico. De parte de la Biblioteca Nacional de Puerto Rico y del Instituto de Cultura puertorriqueña, les extiendo las más afectivas felicitaciones a todos los bibliotecarios de Puerto Rico en la Semana de la Biblioteca y Día del Bibliotecario. Este año el lema de la actividad es, encuentra tu lugar en la biblioteca, lectura de la proclama y foro. Ustedes los bibliotecarios son la ventana al mundo del conocimiento. Su compromiso y aportación diaria es esencial para la transformación positiva que tanto se necesita en Puerto Rico. Aprovecho la ocasión para extender un saludo a la Sociedad de Bibliotecarios de Puerto Rico y a su presidenta, la señora Milady Pérez Genera. Así mismo, agradezco a los colaboradores y a los panelistas de esta actividad y foro, entre las que se encuentran la señora Rosana Barrios Llorens, que presentará su ponencia, los recursos de información de salud y la alfabetización informacional en tiempos del coronavirus. También está la señora Sol Acevedo Batiz, que presentará su ponencia, Sole, Biblioteca Rodante. ¿Por qué Rodante? Esta es una actividad que se realiza con mucho sacrificio y que estará llena de muchas sorpresas. De igual forma, estará repleta de mucho aprovechamiento profesional para todos los participantes. Finalmente, agradezco a los empleados de la Biblioteca Nacional de Puerto Rico que todos los días dan el máximo para servirle al pueblo de Puerto Rico, inclusive considerando las adversidades y los retos que se nos presentan. Así que les deseo que disfruten de las actividades en el día de hoy y que se encuentren seguros y saludables en sus hogares en estos tiempos históricos. Un abrazo y saludo. Muchísimas gracias, licenciado Dávila, por esas palabras. Queremos hacer una pequeña intervención. Para aquellas personas que nos están escuchando a través de YouTube, hay un pequeño delay. Es normal dentro de la plataforma. Cierro mi paréntesis. Y ahora vamos a continuar con nuestros saludos y protocolos con la presidenta de la Sociedad de Bibliotecarios, Milady Pérez Herena, quien hará lectura a la Proclama de la Semana de la Biblioteca y el Día del Bibliotecario. Y también hará un saludo de parte de la sociedad. Pues muy buenos días a todos. Voy a estar en primer lugar haciendo lectura de la Proclama y luego voy a hacerlo del saludo. Ok. Proclama de la Gobernadora. Semana de la Biblioteca y el Día del Bibliotecario. ¿Por cuánto? El Gobierno de Puerto Rico celebra la Semana de la Biblioteca y Día del Bibliotecario. En justo reconocimiento a la labor de estos profesionales de la información contenida en las bibliotecas al aportar de forma significativa a la educación y al enriquecimiento cultural del pueblo puertorriqueño. ¿Por cuánto? Las bibliotecas son centros esenciales educativos que posibilitan el acceso a los ciudadanos de diversos recursos para las investigaciones, el estudio, la educación continua y el esparcimiento intelectual, espiritual y recreativo. ¿Por cuánto? Esta conmemoración reconoce la importancia función de los bibliotecarios, así como las entidades dedicadas al mejoramiento y ofrecimiento de estos servicios, tales como la Sociedad de Bibliotecarios de Puerto Rico, la Asociación de Bibliotecarios Escolares de Puerto Rico, el Programa de Servicios Bibliotecarios y de Información del Departamento de Educación y la Biblioteca Nacional de Puerto Rico, adscrita al Instituto de Cultura puertorriqueña, por su valiosa aportación a la comunidad como custodio del caudal de conocimientos e información disponible en las bibliotecas de Puerto Rico. Por tanto, yo, Wanda Vázquez Garcet, gobernadora de Puerto Rico, en virtud de la autoridad que me confiere la Ley Número 16 del 25 de abril de 1986, proclamo del 19 al 25 de abril y el 24 de abril de 2020, Semana de la Biblioteca y Día del Bibliotecario. Al así hacerlo, felicito a todos los bibliotecarios y bibliotecarias en su semana y exhorto al pueblo de Puerto Rico, a las entidades públicas y privadas, e igualmente a las instituciones educativas y culturales, a la participación en las actividades alusivas a esta conmemoración de eminente interés público, en testimonio de lo cual firmo la presente y hago estampar el gran sello del Gobierno de Puerto Rico en la ciudad de San Juan, hoy 6 de marzo del 2020. Buenos días, Miguel. Estoy leyendo el chat. Pero en este momento me gustaría hacer lectura de un mensaje que escribí justamente pensando en cuántos bibliotecarios tengo en mis cuentas de redes sociales, personales, y que considero pertinente leerlo, no solamente que estuviera plasmado en la página nuestra de la Sociedad de Bibliotecarios, me disculpo porque ahorita pude haber compartido la proclama para que todos la vieran, pero aunque ustedes no lo crean, yo me pongo nerviosa. Pero voy a compartir el mensaje para que la vayan siguiendo conmigo porque entiendo que yo creo que con mi voz podría ser un poquito más cercano a ustedes. Voy a compartir la pantalla. La siguen conmigo, la pueden ver, ¿verdad? Ok, para el Día del Bibliotecario, American Library Association designó el Día del Bibliotecario como ayer. Nosotros en Puerto Rico lo celebramos este próximo viernes, pero igual, yo creo que el Día del Bibliotecario son todos los días porque nosotros hacemos una excelente labor, por lo cual voy a leerle el mensaje que escribí. Durante años hemos escuchado que las bibliotecas y el profesional que en ellas labora desaparecerán con el crecimiento exponencial de la tecnología. Cada uno desde nuestras trincheras hemos intentado alzar la voz y mostrarle al mundo que somos tan importantes como cualquier otra profesión y que la misma no desaparecerá, sino que se transformará según las necesidades de los usuarios. Del mismo modo, nuestra lucha es por demostrar que el crecimiento de la información hace necesario que haya un curador y un profesional que guíe en el proceso de identificar, evaluar, seleccionar la información. Cada vez que escuchamos frases como bibliotecología, eso se estudia, se estudia para acomodar libros. Imagino que te habrás leído un montón de libros. Tu trabajo no es aburrido. Y tantas otras frases que nos calaban hondo. Deseábamos el momento en que comprendieran nuestra importancia en la sociedad. Creo que ninguno de nosotros consideró jamás que una situación como la que enfrentamos a nivel mundial nos daría la importancia y el reconocimiento en la sociedad. La educación se vio transformada y con ella nuestras funciones. Nuestro apoyo en estas circunstancias hacia profesores, maestros, estudiantes, padres, compañeros ha sido imprescindible. Los espacios de recreación y proyectos innovadores que se deben ofrecer en bibliotecas públicas ahora mismo están siendo utilizados por padres para apoyar los procesos de aprendizaje de los niños. Esto reiterando la importancia de las bibliotecas públicas y comunitarias para la población. Hoy, las bibliotecas académicas con colecciones históricas y médicas son actores necesarios en el manejo de la crisis de forma eficaz. Las bibliotecas son esenciales. Es por esta razón que me dirijo a ustedes, los profesionales que elaboran en las bibliotecas, bibliotecarios escolares, bibliotecarios académicos, bibliotecarios en el sector público, bibliotecarios auxiliares, bibliotecarios por pasión, por casualidad, voluntarios. Quiero que sepan que me enorgullecen, que los he visto sufrir y casi decaer porque como todos nos enfrentamos a un momento histórico difícil, pero que han hecho una labor encomiable. Su apoyo incondicional con amor y paciencia hacia quienes los necesitan es lo que me motiva a mí y a muchos otros a seguir colocando el nombre de nuestra profesión en alto. No decaigan. Hacen de verdad una excelente labor. Es por esto y por mucho más que durante la semana de la biblioteca y el día del bibliotecario les extiendo mis felicitaciones y agradecimiento por colocar una vez más el nombre de nuestra profesión en alto. También felicito a los estudiantes que se preparan en nuestro campo porque han seleccionado una de las profesiones más maravillosas y retantes que existen. Les deseo mucho éxito. De ustedes será el futuro de la bibliotecología y de las ciencias de la información. Espero que desde cada rinconcito de nuestra isla celebren en grande nuestra profesión protegidos en familia y haciendo lo que más nos apasiona. Muchísimas gracias. Muy hermoso mensaje y gracias por compartirlo con todos nosotros. Vamos a continuar con las actividades del día de hoy que sé que está todo el mundo bien ansioso para esto. Quiero volver a invitar a mi Lady Pérez Genera para que entonces ella haga la presentación de las dos conferenciantes que tenemos en la mañana de hoy. Les recuerdo que si tienen dudas o preguntas pueden colocarlas a través del chat. Y voy a desconectar mi cámara. Nos vemos en un rato. En el día de hoy contamos con la presencia de dos profesionales de la información. Para dar inicio a las presentaciones del día de hoy les recordamos a nuestras panelistas que tienen 20 minutos por presentación. Las preguntas que surjan las estaremos realizando una vez finalicen ambas panelistas. Hoy, 22 de abril la American Library Association ha designado el National Book Mobile Day reconociendo la contribución que realizan las bibliotecas rodantes a las comunidades apoyando las bibliotecas rodantes y la labor de estos dedicados a los profesionales. Y en primer lugar contamos con la profesora Sol M. Acevedo Batiste quien nació en Ponce posee un grado en ciencias bibliotecarias y de información de la escuela graduada de la Universidad Interamericana de Puerto Rico Recinto de Ponce. Ha elaborado por más de 15 años en bibliotecas académicas. Actualmente trabaja en NUC-IBC Institute Centro de Extensión en Ponce. Además dirige Soles Bibliotecas Rodantes y como ella describe un sueño hecho realidad. El mismo tiene como objetivo fomentar la lectura y crear diversas actividades educativas para la comunidad. El título de la conferencia es Sol Biblioteca Rodante ¿Por qué Rodante? Sin más preámbulos pasamos con Sol Acevedo. Sí, es que no me estoy viendo y por eso estaba esperando a ver si... Ah, buenos días. ¿Me escuchan bien? ¿Se escuchan? Ok. Muy buenos días. Como ella indicó, mi ley indicó, mi nombre es Sol Acevedo. Le doy un millón de gracias por la oportunidad de estar compartiendo en el día de hoy y hablarle sobre como ella misma dijo y siempre digo de este sueño que para mí se está convirtiendo en una realidad y a la cual le tengo un cariño inmenso. Antes de comenzar me gustaría saber porque no me estoy viendo y no estoy viendo la presentación si ustedes si la están viendo o ustedes me están viendo a mí. No sé, ¿cómo? No, no te estamos viendo. No sé si tienes la cámara apagada. Si necesitas que comparta la presentación también me puedes indicar. Sí, la presentación se la pueden presentar. Ok, yo la voy a presentar. Y entonces en la cámara yo tengo que confesar que yo no he usado, esta es la segunda vez que uso este sistema. Déjenme si es aquí en Star Video. No sé si es en esta área de aquí. ahí está. Abajo, en el lado inferior izquierdo se supone que aparezca una camarita. Yo creo que ya todos están viendo la presentación. Ok, no estoy viendo. aquí, a ver. Ah, tú dices, ajá, a ver si es aquí. Ay, Dios mío. Está bien, no te preocupes, vamos a continuar. Si quieres, yo voy presentando la presentación, valga la redundancia, y me indicas para pasar los slides. Ok, vamos a empezar, quiero comenzar con este pensamiento, esta cita, puedes pasarlo si me haces el favor. Con esta cita, las mejores bibliotecas del mundo tal vez no estén alojadas en edificios impactantes. No tengan impresoras 3D ni aparezcan en los telediarios, pero sin duda están haciendo un trabajo por sus comunidades comparables o mejor que el de las bibliotecas nórdicas. No apuestan por la arquitectura millonaria, sino por los sistemas de lectura, esto es, los lectores. Por el señor Jorge Carion en un artículo que se escribió sobre diferentes bibliotecas y su majestuosidad en la arquitectura, pero sin embargo, bibliotecas que tal vez son más pequeñas o más pequeñas o que no encajan en lo que es el estereotipo de una biblioteca, están haciendo muchas cosas por su por sus comunidades, no necesariamente porque tengas un edificio o unas facilidades tecnológicas, tú no puedes llegar y hacer las cosas que tienes que hacer como bibliotecario o como biblioteca como tal. Por favor, si me puedes pasar. En el día de hoy voy a estar hablando sobre, o dialogando sobre unos puntos, entre ellos cómo comencé mis inicios, obviamente por qué es rodante, que el inicio pues indica por qué llego a la conclusión de por qué es rodante y qué busca con la biblioteca con Soles, los servicios que ofrecemos y cómo contactarnos. ¿Cómo nació la idea de la biblioteca rodante? Ok. Primero que nada pues antes de llegar a ese punto específicamente me gustaría pues dar una breve historia de lo que por qué llegué a esa conclusión de rodante. En el transcurso de los años he tenido la dicha de coincidir con primero que nada de coincidir con tres profesionales que me han impactado en mi vida profesional y personal. Esto me con estas tres personas me han dejado ver lo que yo quiero ser como profesional y lo que yo quiero transmitir por medio de la biblioteca y enfatizar entre los puntos enfatizar el servicio el servicio y el ayudar a los a la comunidad en diferentes aspectos. Una de esas de esas personas que marcaron lo que yo soy lo que es sin ella saberlo lo que es la biblioteca rodante es la señora María Silbertrini directora del CAI en la Inter Ponce que para el tiempo que yo estudiaba el bachillerato en la Inter Ponce yo comencé como estudiante asistente y ahí fue que yo empecé a tener ese amor y ese respeto por la biblioteca ella era la encargada para aquel entonces de contratar a los estudiantes de estudio y trabajo y por ende ella fue la que la que me contrata de ella me impactó mucho lo que es lo que como ella se proyectaba su profesionalismo la amabilidad la disponibilidad no importara si ella estaba haciendo algún trabajo en su oficina o lo que sea siempre había la forma de llegar a ella y ella con una sonrisa no importa si eran estudiantes profesores personal administrativo cualquiera ella siempre con esa con esa dulzura y sobre todo una persona sumamente inteligente y de fácil de expresión me acuerdo que cuando yo estudiaba ella fue la primera persona que me indica que yo servía para esto para bibliotecaria algo que yo no entendía porque siempre mi visión de una bibliotecaria era ella una persona sumamente inteligente y no es que yo no sea una persona inteligente pero la facilidad de expresión y esas cosas realmente yo no yo no tengo esa habilidad como la podría tener ella otras otras personas que conozco en esta profesión otra persona que me impactó y que me me ayudó a ver y a conocer y a como se dice a respetar esta profesión fue el señor Norberto Galarza también del CAI del Centro de Acceso de Información en Ponce de él aprendí que no importa las circunstancias por las que esté pasando siempre atender a los estudiantes con respeto con una sonrisa saber escucharlos para poder satisfacer las necesidades de información que ellos tienen y sobre todo que no se fueran sin la información solicitada los estudiantes cuando era la hora de su turno de trabajo esperaban por él para ser atendido aún estuviesen otros bibliotecarios profesionales él era auxiliar sin embargo esa sonrisa él siempre tenía un 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 ánimo una buena actitud escuchaba a los estudiantes no necesariamente con lo que tenía que ver con las cosas académicas sino hasta personales muchas veces estudiantes que se querían dar de baja él los y en eso me incluyo yo en varias de mis clases que me daban dolor de cabeza y él tenía ese don ese don de escuchar a las personas y sacar lo mejor de cada de cada uno específicamente de este señor es la forma de su forma de ser es la forma como yo me quiero transmitir y me trato de transmitir con mis con mis clientes mis usuarios a los que les brindo el servicio y es lo que quiero transmitir que sea también este la biblioteca solo servicio la disponibilidad el buen trato de hecho él me llama Sole y es de de ahí que entonces la biblioteca se llama Sole Biblioteca Rodante y es por esa influencia al día de hoy gracias a Dios ya está retirado pero gracias a Dios hemos tenido muy buena comunicación y de verdad que es una persona que que admiro mucho también está la señora Isabel Mayor que paz descanse directora de la biblioteca en en Ponce para Medical College lo que era Ponce para Medical College quien tuvo quien fue mi mentora y mi amiga ella fue la que también no sé vio algo en mí que me ayudó a y me 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 empujó a a estudiar esta profesión tan bonita ella fue realmente la que me 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 motivó a estudiar la profesión y la que me dio la primera oportunidad a recomendarme para hacerme cargo de la biblioteca de de Popac Mayagüez sin tener todavía los estudios eh completados eh experiencia administrativa que llevaré conmigo siempre y en la cual ahora puedo poner práctica para para el lugar donde estoy trabajando actualmente y para 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 eso se queda conmigo y para la biblioteca una persona que de carácter fuerte muchas personas le tenían miedo sin embargo tenía un don de lo que ella sabía ella lo transmitía no se quedaba con eso no no es como algunas personas que no quieren este eh transmitir su conocimiento ella no ella ella lo daba ella 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 compartía al mismo tiempo tenía una una característica que que me ha ayudado mucho que es trato de copiar lo más que pueda ¿verdad? que a pesar de que era una persona sumamente mayor no dejaba de aprender siempre estaba buscando la manera de aprender sobre la tecnología sobre diferentes cosas y eso yo lo trato de 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 poner en práctica porque la edad no no te dice a ti que pues ya tú tienes que dejar de hacer tal cosa ella 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 al contrario ella todo el tiempo tenía esa pasión eh y ese amor por por las bibliotecas por su profesión eh cuando estudiaba luego cuando estudiaba este la maestría es en la maestría que yo escucho por primera vez sobre bibliotecas rodantes eh llamándome la la atención realmente yo no conocía eh de ninguna biblioteca rodante hasta que que supe en la maestría eh me acuerdo que para mi último curso de seminario tuve que hacer eh unas proyecciones a largo plazo unas metas a largo plazo como profesional como yo quería que quería hacer yo como profesional dentro de un de un tiempo este a largo plazo y siempre me acuerdo que puse eh crear entre las cosas que puse crear este una biblioteca rodante eh debo confesar que que no tenía ni la más mínima idea de cómo yo iba a a realizar ese ese sueño ¿verdad? este y todavía al día de hoy ¿verdad? este eh sigo aprendiendo sobre la marcha y creo que seguir aprendiendo y y sugerencias y cosas que me puedan decir se los voy a se los voy a agradecer eh esa eh me gradué y siempre la la ilusión estuvo ahí pero por situaciones personales situaciones que surgen en 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 el pasar del tiempo ¿verdad? eh pues se complicaron se complicó ese ese sueño y y siempre estaba pues para más adelante para más adelante eh pasaba el tiempo y yo veía que que no podía que no 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 acababa de arrancar como uno dice este y empezar este sueño eh justamente el año pasado eh llegué a tener dos trabajos completamente diferentes pues la situación económica casi lo eh pues me obligó ¿verdad? como creo que la mayoría de las de los seres humanos aquí en Puerto Rico y en el mundo entonces este tuve dos trabajos uno era y eran completamente eh diferentes uno era era bibliotecaria auxiliar en la en la sesión nocturna del lugar donde trabajaba y en el otro lugar era secretaria que me encantaba me encantaban los 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 dos trabajos me encantaban pero lamentablemente llegó el agotamiento el agotamiento físico y mental y después tuve que elegir y elegir la la eh tuve que dejar la sesión nocturna de biblioteca y me quedé entonces como secretaria eh curiosamente aun cuando no estaba como como biblioteca bibliotecaria después de tantos años por primera vez estoy sin trabajar en una en una biblioteca algo que que me me estuvo bien raro porque esta es mi pasión esta es mi esta este es mi pasión eh sin embargo aun cuando no estaba eh trabajando en en biblioteca laborando en biblioteca eh los estudiantes de estudio y trabajo de este otro lugar donde yo trabajaba y estudiantes a los cuales yo le daba servicio en la biblioteca constantemente me estaban me estaban llamando y contactando ya sea para que los ayudara eh yo prácticamente yo le daba este charlas talleres de las bases de datos de cómo eh orientarlos en la búsqueda de información de cómo hacer tal trabajo este todo lo que yo hacía en la biblioteca físicamente lo hacía por medio de internet de de consultas telefónicas e incluso hasta en personas llegamos entonces a a a encontrarnos en diferentes áreas de de Ponce yo soy de Ponce eh para darle los servicios ya sea eh incluso tengo tengo estudiantes de los que ya están que ya están graduados y están en los Estados Unidos y todavía me siguen llamando me siguen escribiendo para que yo los ayude a a a a a su su interés y su curiosidad por por ciertas este eh cierta informa cierta información también eh para esa semana el año pasado para la semana de la biblioteca curiosamente también celebro la 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 semana de la biblioteca sin estar yo en una biblioteca eh se hicieron este eh charlas eh nos reunimos para compartir todo simplemente no estábamos en un edificio eh al poco tiempo gracias a Dios comienzo a laborar eh como bibliotecaria profesional en la sección nocturna en 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 y y y y instituto en Ponce gracias este por la oportunidad de de la compañía y la y a la señora Janice Soler directora de la biblioteca eh tengo tengo la 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 oportunidad de nuevamente eh laborar en una biblioteca físicamente ¿verdad? como uno dice eh pero este deseo de de ¿cómo se dice? de 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 la biblioteca estaba ahí de la biblioteca rodante eh y entonces ahí eh comenzar con conversando porque yo quería yo quería montarla pero realmente no sabía cómo eh conversando con con una de 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 las colaboradoras que ahora es colaboradora de 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 Sole tenemos a cuatro personas eh entre ellas yo este cuatro personas este colaborando con Sole que es la señora Judith González que fue mi mi que es mi amiga y compañera fue compañera mía de nos graduamos juntas de la de la maestría Iris Acevedo que es mi hermana y es eh especialista en en recursos humanos eh Elvin Frasico López Acevedo que los niños lo llaman lo conocen por Paco eh que es estudiante universitario y mi hermana cuando yo ajá eh me disculpo por la interrupción quedan cinco minutos este pues nada pues es ahí que que cuando mi hermana me dice pero es que porque la quieres montar si ya tú la tienes prácticamente eh montada y entonces yo dije pero ok pero es que siempre me gusta pero porque es rodante eh pues que no quiero esperar que las personas comunidades eh lleguen a la biblioteca la biblioteca quiero que la biblioteca llegue hasta ellos ya lo estaba haciendo sin darme cuenta y es ahí en que entonces comienzo eh que es entonces solo biblioteca es rodante es un proyecto personal y sin fines de lucro pues yo no yo no cobro por los servicios que busca mejorar el hábito de lectura en los niños y público en general se ofrecen talleres charlas actividades educativas y de interés de la comunidad y en general tanto en espacios abiertos y o institución que soliciten nuestros servicios escuelas compañías asociaciones padres eh los mismos coordinados coordinados de antemano para el mejor aprovechamiento de los usuarios a los cuales se le brinda el servicio eh como contactarnos no sé si este lo pueden contactar eh por medio de la de la página de la de edición electrónica en la próxima en la próxima en la dirección este electrónica sole bibliotecas rodante arroba gmail punto com o por facebook sole bibliotecas rodante gracias por 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 invitarme si tienen alguna pregunta este no duden en en hacérmela gracias muchísimas gracias sol eh pueden hacer las preguntas a través del chat del zoom también las pueden hacer a través del chat de youtube para los que no se han podido verdad que no pudieron conectarse en zoom eh saben que las vamos a estar haciendo al finalizar la actividad entonces déjenme apagar ok discúlpenme en estos momentos vamos a pasar para nuestra segunda presentación del día eh como segunda panelista contaremos con la presencia de la profesora Rosana y barrio llorenz quien posee un bachillerato en ciencias naturales de la universidad de puerto rico recinto de río piedra y una maestría de la escuela graduada de ciencias y tecnologías de la información con un certificado post maestría en bibliotecas académicas y especializada en el mismo campus e institución trabaja en la biblioteca conrado f ascenso en la universidad de puerto rico recinto de ciencias médicas en este momento sus principales tareas son la referencia virtual y presencial así como administrar y manejar el contenido de la página web de la biblioteca el título de su conferencia es los recursos de información de salud y la alfabetización informacional en tiempos de COVID-19 adelante Rosana te recuerdo que tienes 20 minutos para la presentación gracias gracias a todos por estar aquí y muchas felicidades a todo el personal de las bibliotecas ya sean bibliotecarios o sean trabajadores de las bibliotecas voy a compartir mi pantalla en este momento estoy poniéndolo me dicen si la pueden ver si la pueden ver perfecto pues vamos a comenzar con nuestra presentación del día de hoy la agenda voy a hablar de de varias cosas voy a hablar de noticias falsas y sus consecuencias de la alfabetización información de salud perdonen el typo tantas veces que la leí Puerto Rico y la información de salud y cómo contribuimos los profesionales de la salud para esa alfabetización como ustedes ven a medida que el COVID-19 se ha extendido por todo el mundo se ha propagado la información falsa y engañosa el mismo doctor Tedros dijo Tedros dijo que que las noticias falsas se mueven más y fácilmente que el mismo virus y eso es lo que estamos viendo como vamos a ver más adelante qué es lo que está ocurriendo en Puerto Rico y en otros países con la información del COVID cuando estamos tan nerviosos y no pensamos de la misma manera fíjense que coloco arriba varias redes sociales sobre todo porque estamos en aislamiento así que las redes sociales es un método de comunicación y los temidos chat que en Puerto Rico ustedes saben que son muy famosos Telegram y Whatsapp y por esos medios se mueve la comunicación por millas de 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 rapidez y yo quisiera entonces hablar de perdónenme ay quisiera entonces hablar de las perspectivas de enfoque en la alfabetización en salud hay una perspectiva clínica hay una perspectiva de salud pública y la que yo voy a tocar que es de las bibliotecas la alfabetización en salud es la capacidad de los individuos de acceder y utilizar la información desde diferentes enfoques multidisciplinarios por lo tanto la clínica de salud pública tienen su pertinencia y las bibliotecas también hacemos nuestra parte hablamos entonces de la alfabetización en salud y el comportamiento de los ciudadanos desde la perspectiva de la biblioteca en las bibliotecas podemos informar al público sobre el uso de servicios la gestión de enfermedades crónicas la adhesión al tratamiento cuando una persona viene a preguntar sobre una una medicina sobre todo yo que estoy en una biblioteca médica pues yo trato de orientarla de la mejor manera posible sin ser médico y así se los especifico sin embargo trato también de que no se asusten con las letras pequeñas de una medicina o de un medicamento o un fármaco sino que se adhieran al tratamiento como debe ser la búsqueda de información para que tomen decisiones informadas y también puedan prevenir enfermedades es la capacidad de compartir información relevante localizarla correcta si se se depende de los niveles de alfabetización en salud entre otros factores las redes sociales como ustedes saben son una bendición pero son traicioneras cuando el público o las personas no están capacitadas para buscar la información y saber dónde está la fuente es confiable puede haber pánico y desesperación la mejor manera de trabajar esto es desde nuestras bibliotecas para evitar el sensacionalismo ahí tienen tres ejemplos de Puerto Rico y de Latinoamérica y España yo estoy segura que todos ustedes recuerdan el gobierno cuando señaló al pastor Ángel Molina él envió unas grabaciones por el medio de WhatsApp y las personas que son religiosas y los que no se asustaron y corrieron a los supermercados ustedes saben en el cuento ese tipo de sensacionalismo cuando las personas no están alfabetizadas en salud es el que ocurre lo mismo una una predicadora en España alteró un video y dijo que ya había predicho la cuarentena cuando no fue así también eso se pasó mucho por los chats yo los recibí por WhatsApp y por último una persona conocida me envía el mensaje que una niña dice haber recibido una revelación que no podíamos salir el 21 aquí estamos todos y muchos de ustedes salieron y no pasó absolutamente nada además de ese sensacionalismo hay muchos tipos de noticias falsas que también está la comedia o la sátira y también están los clickbaits entre otros están las revistas depredadoras esas son un problema porque da la sensación de que son una verdadera revista arbitrada por pares cuando no lo son tienen unos nombres muy bien hechos así que cuando usted lee el título de la revista entiende que es una revista académica sin embargo no lo son y un primer paso para corroborar esa revista depredadora es consultar la lista de Jeffrey Bill esa lista no está totalmente actualizada porque salen tantas y tantas revistas que no son académicas que pues siempre puede haber alguna que no esté en la lista de Jeffrey pero es el primer paso para ustedes cuando vean una revista que que no es tan seguro no la han visto en diferentes bases de datos corroborar si es porque no están revisadas por pares ni son de acceso abierto y les voy a explicar por qué cuando nosotros eh buscamos una revista depredadora una revista arbitrar por pares están en Scopus están en Epsco están en las diferentes eh bases de datos y también están en DOA que es Open Access sin embargo esas revistas depredadoras no están incluidas en ninguno de esos directorios por lo tanto es una una luz roja que ustedes tienen que que mirar también tienen títulos sensacionalistas y cuando usted publica ya estoy hablando desde el lado de los investigadores ellos tienden a pedir dinero para publicar y eso es una una alarma para las personas que quieran publicar cuando esa revista está pidiendo eh dinero para publicar encima de todo esto existe la posverdad la posverdad es cuando y eso todos lo 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 cometemos eh tendemos a tener un bias a veces consciente o inconsciente de compartir lo que nos conviene o en lo que creemos sin embargo no somos tan adeptos a compartir en lo que no creemos eh cuando somos bibliotecarios tenemos tenemos que tratar porque siempre hay un bias inconsciente de ser objetivos a la hora de trabajar la información eh en el 2016 a finales ya casi en diciembre los diccionarios el diccionario de Oxford seleccionó Toth Truth como la palabra del año definiéndola como relacionada con o denota circunstancias en la que los hechos objetivos son menos influyentes en la en la formación de la opinión pública que los llamados a la emoción y a la creencia personal de eso pecamos todo el que no peque de eso que tire la primera piedra porque yo también tiendo a compartir lo que lo que creo así que esa gráfica que tienen en pantalla verdad pienso luego existo pues verdad creo y luego estoy en lo cierto es bien común y con esa situación pues tendemos a mover la información de acuerdo a lo que creemos como distinguimos el grano de la paja ninguna noticia sobre tratamientos del COVID de final y firme podemos oír las tendencias de los trials pero ninguna es final y firme porque nadie sabe del COVID de manera profunda así que no podemos que digan este medicamento sirve los médicos usted salir corriendo a comprarla ni tampoco desesperarse porque no tienen medicamento hay que saber pensar mire los dominios gov.edu algunos org trate de mirar siempre los .com descarte las teorías de conspiración por favor no porque parezca una publicación periódica científica es una fuente confiable como les expliqué y dude de las noticias que hablan de bloqueos inminentes y de falta de recursos de consumo eso no va a pasar y si fuera a pasar fuentes fidedignas se lo pueden decir no tenemos aspectos en COVID como dijo la universidad de Madison porque literalmente surgió hace cuatro meses los hechos van cambiando muy rápido así que tome las medidas pertinentes cuando encuentre una información y la va a compartir con usuarios o la va a compartir en las redes y FLA alteró su su gráfica de fake news y cómo trabajar la información a través del COVID la ven ahí no la voy a leer y la universidad de Carnegie Mellon ha estado rastreando las noticias falsas todos esos enlaces están en la en la presentación y los pueden acceder cuando se comparta esos esa investigación está en proceso y ellos están determinando cómo es que esas noticias falsas están rastreando están moviéndose en el internet que ocurre en Puerto Rico pues Puerto Rico los que me conocen saben que yo tengo un cabildeo profundo no tiene una política pública nacional de redes la ley es una letra muerta por lo tanto las bibliotecas públicas que hay o las bibliotecas municipales no están en todos los pueblos y las que hay pues tienen muy pocos recursos y muchas de ellas no tienen bibliotecarios profesionales por lo tanto Puerto Rico tiene una deficiencia en términos de cómo el pueblo puede buscar la información y depende mucho de las redes sociales y ya sabemos que las redes sociales hay que saber las utilizar y si no tienen alfabetización en salud es un gran problema que tenemos en Puerto Rico la ley de Pritz es otra que es preciosa pero si no hay bibliotecas públicas el acceso a la información el uso de los recursos desde un celular cuando tienen celular es bien difícil por lo tanto las competencias de información y de alfabetización en salud en Puerto Rico son bien bajas y la red de bibliotecas públicas o municipales apta preparada para esos recursos digitales y servicios de referencia también los bibliotecarios públicos y municipales escolares todos nosotros estamos haciendo lo posible pero las bibliotecas públicas no tienen el el presupuesto ni nada así que hacen de tripas corazones y es un gran problema para el pueblo en este momento donde no nos podemos mover esta es mi 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 causa Puerto Rico necesita biblioteca y ahí tienen las QR para que puedan unirse si quieren a nuestra causa todo esto de alfabetización en salud sobre todo de información cuando no tenemos bibliotecas en Puerto Rico causa que los pueblos donde hay más desigualdad son mucho más vulnerables a la información y por lo tanto mucho más vulnerables a enfermarse las bibliotecas juegan un rol importante así el CDC lo coloca en su página las bibliotecas de todo tipo ahora estamos hablando de bibliotecas públicas escolares especializadas académicas son importantes para mantener una literacia y una información de salud esas NIH que podemos hacer yo soy parte de la biblioteca pública de salud de Puerto Rico por lo tanto yo llevo una página de información de salud es parte de mis tareas y de mi misión yo comencé poniendo la información de influenza empiezo a notar lo del coronavirus lo coloco también ahí cuando veo que el virus se sigue propagando entonces hago una solamente del coronavirus para el consumidor claro esa es mi misión en la biblioteca sin embargo en todos los bibliotecarios podemos trabajar diferentes herramientas donde podamos hacer curadoría podemos hacer videoconferencias podemos hacer podcast de audio o podcast de video ahí tenemos a mi querida amiga Ana que lleva un reto de actor desde su casa los invito a que pasen a la biblioteca a la página de la biblioteca de Carolina todos los medios sociales habidos y por haber usted tiene que estudiar su población y lo que use su población si usan facebook es facebook pero no use twitter solamente si ellos usan facebook usted tiene que estudiarla usted está con ella ya usted sabe más o menos cómo ellos se manejan mi avatar Pilios tiene una curadoría en twitter y tiene un covid reliable resources está en inglés porque mi avatar tiene más usuarios en inglés que en español pero tienen español y voy a hablar de los mundos virtuales porque soy yo y eso no se puede quedar los mundos virtuales también son un elemento que en este momento ha cogido auge otra vez porque son lugares donde se pueden reunir las personas en tres dimensiones esa es la red de info island esta es la community virtual library donde ellos me pidieron que colocar información de salud para hispanos ya yo subí la presentación que estamos viendo ahora mismo en la biblioteca virtual comunitaria que está en Second Life los esfuerzos mundiales la UNESCO tiene esfuerzos bien grandes para trabajar todo lo que son recursos de información esto los invito a que la visiten se origina en la Universidad de Sheffield en Inglaterra y tiene una página completa de información de literacia en COVID y de recursos que son bien útiles y se puede trabajar desde Puerto Rico y desde otros países y la siguen alimentando es un equipo de trabajo bien grande desde la perspectiva de alfabetización en salud pero llevando a cabo el tema de COVID-19 Facebook también tiene un coronavirus information center porque como se les ha señalado tanto que se están llevando a cabo noticias falsas dentro de Facebook pues ellos tuvieron esa iniciativa y es una buena página van colocando donde ellos identifican páginas que quitaron de las redes o de su plataforma porque ellos entendían que no era una noticia no tenían noticias que fueran confiables también ayudan las personas escriben ahí pidiendo ayuda y se han gestionado ayuda a través de esa página que es lo más interesante vi de Puerto Rico una persona que escribió que necesitaba mascarilla y les les dieron mascarilla a través de esa página queda un minuto traté de de poner el turbo para yo consumir el tiempo que me tocaba pude haber hablado mucho más pero no es el momento así que aquí están las referencias espero que les haya gustado y nada me dicen que necesitan Rosana excelente intervención de verdad que estamos muy muy contentos por la participación de ambas sobre todo este tema que es tan pertinente ahora sobre los servicios de información relacionados al COVID entre preguntas y demás que han estado en el chat también están felicitando a ambas por la iniciativa de la biblioteca Rodante más también por la presentación de de Rosana sobre los recursos de información y el COVID este en este momento vamos a pasar con lo de las preguntas y respuestas hay ambas preguntas que están en el chat de el Zoom también hay preguntas de de YouTube por el momento yo tengo una aquí que indica esta es para Sol si aceptan voluntario en la biblioteca Rodante Sol te pasamos la palabra si se aceptan voluntarios en la biblioteca Rodante Sol tiene el el micrófono en mute se volvió a apagar Sol volví dale ahí ajá ahí me escuchan sí ahora este en lo que este si acepto voluntario en este momento pues estamos organizándonos y eso pero sí en un futuro me gustaría mucho porque nosotros hacemos lo que son los cuentacuentos de hecho también estamos haciendo cuentacuentos por la página y uno de los proyectos que me gustaría hacer es que diferentes profesionales puedan contar cuentos y añadirlos a la página así que sería interesante ver cómo cómo puedo añadir voluntarios a la a la a la biblioteca que cualquier cosa se comunique conmigo por medio de la de la dirección electrónica dirección para entonces saber cómo podemos ir trabajando ok eso también debo aquí que eso lo anote para que no se perdiera en el chat que la señora María Silvestrine pide disculpas por no haber podido conectarse pero que le da las gracias por sus hermosas palabras y que se siente muy orgullosa así que sí este veo varias sí veo mi lady aparentemente mi lady puso el micrófono en mute mi lady ah gracias es que yo estoy Lela discúlpenme ok este también hay otra pregunta acá que indica si podemos compartir los contactos los contactos de Sol y de Rosana van a estar en la presentación que se le van a compartir este así que eso lo vamos a hacer un poquito luego voy a verificar porque también tenemos otras preguntas acá que me las estaban anotando que retos han tenido en la implementación de la biblioteca rodante también esta vez para Sol son los retos que han tenido en la biblioteca rodante bueno lo que Sol va ahí me escuchan sí ahora sí ok retos han sido muchos primeramente yo lo que llevo son cuatro meses formalmente con la biblioteca con Sol primeramente comenzando vinieron los terribles terremotos acá en el área azul que para nosotros ha sido estresante y de verdad que ha sido algo bien difícil para nosotros comenzar después que ya lo teníamos montado ha sido un reto luego ahora con esto del coronavirus pero sí el el reto que o lo que no sé cómo se hace es el cómo adquirir fondos para para la biblioteca ya que es una biblioteca sin fines de lucro cómo yo puedo conseguir fondos ya sea por propuestas o o como sea porque realmente no tengo el conocimiento para ello actualmente los recursos que yo estoy recibiendo que recibo ha sido por donaciones este he tenido gracias a Dios he tenido que que darle un alto a las donaciones porque no tengo el espacio para para tenerlos todos conmigo pero sí ha sido el implementarlo como tal este en la cuestión de de cómo cómo hacer una propuesta para para yo poder definir un poquito mejor lo que es la biblioteca rodante sí también tenemos aquí vamos a pasar a unas preguntas de Rosana que estoy viendo las últimas que me salen este ah nos dicen que si podemos prender la cámara si yo la puedo prender con eso no hay ningún problema también le pedimos a los demás compañeros este veo que indica este aquí primero un saludo a los compañeros de Nicaragua que nos están viendo este ellos dicen que no tienen que no tienen una biblioteca rodante así así que así que a Denis Roja este y Lucelia Picado de la biblioteca central de Unan Managua un saludo entonces también este dice Miguel Ángel de Iván pero vi por aquí una pregunta que va dirigida a Rosana que como pueden este verdad identificar que la hizo Marily Rodríguez como podemos también cuidarnos de noticias fake que se relacionan muchas veces con asuntos pornográficos noticias fake con anuncios pornográficos no sé si es que a veces lo que se refiere Marily que también puede escribirnos en chat estas páginas web que a veces quizá nos llevan eso es lo que se llama los clickbaits no sé si han visto muchas veces una mujer gorda que dice obesa que dice que sorprendió a su novio el día de la boda como si fuera que iba a rebajar o rebajó dramáticamente para el día de la boda eso es un clickbait es el que me sale mucho a mí por lo menos y así cuando ustedes oprimen a esa a ese lugar lo que sale es otra cosa completamente distinta yo me imagino que esas lugares que salen con fotos pornográficas será más o menos lo mismo a mí no me han salido pero podrían salir sobre todo en los buscadores yo generalmente utilizo Google pero el que utiliza el de Edge o otro buscador pues quizás salgan ese tipo de de propaganda que no es la mejor Hilda yo sé que has notado este algunas preguntas si no las podrías hacer mientras yo voy verificando a ver cuáles otras se nos pasaron mira yo voy desde el principio la primera era que si van a compartir las preguntas las presentaciones y por dónde las presentaciones van a estar siendo compartidas por correo electrónico al final nosotros vamos a tener un enlace para que coloquen toda su información y hacerle llegar un certificado junto con el certificado también le haremos llegar las presentaciones les recordamos a los que están a través de Zoom que esto va a estar grabado y lo pueden sintonizar en cualquier momento en el canal de YouTube de la sociedad por lo cual si en algún momento perdieron la conexión o algo saben que pueden nuevamente verlo cuantas veces deseen Muy bien Bueno tengo por aquí para Ross tengo una preguntita que me parece bien interesante quieren saber si tú conoces de algunas bases de datos que puedan utilizar que sean de forma gratuita para buscar información relacionada a los temas de salud Sí la página del recinto de Ciencias Médicas de la Biblioteca Conrado F.A. Senjo tiene un área que es de base de datos gratuita en información de salud tú me permites compartir la pantalla nuevamente para poder enseñar tengo el tiempo ok perfecto pues voy a ir a mi va a ver de momento mi correo electrónico pero no importa en lo que yo entonces busco la página de la biblioteca que es HTTPS UPR punto edu biblioteca rcm la voy a poner en el chat ya mismo y en esta área donde dice open access oprimen ahí y los va a llevar a la página toda la información que está aquí es información de salud de libre acceso desde el boletín médico esta es la parte de Puerto Rico el guisador conuco galenus hasta bases de datos disertaciones tesis libros etc inclusive pues están los repositorios del UNESCO y los repositorios de la biblioteca de la organización mundial de la salud muchas gracias Rosana y quizás también alineado un poco a esa pregunta anterior hay alguien por aquí que está preguntando que si hay recomendaciones de cómo nosotros podemos reeducarnos y aprender más sobre identificación de los fake news la separación de las que son las publicaciones no arbitradas y que si conocen si en la UPR existe algún curso en donde se toquen estos temas bueno vamos a empezar por la primera pregunta cómo nos reeducamos hay que buscar información yo les compartí cuando tengan la presentación pueden comenzar por la página que les enseñé de la Universidad de Sheffield que tiene mucha información sobre alfabetizarnos en las temas de salud la segunda pregunta era que esa no me acuerdo y la tercera la tercera es sobre sobre dónde dónde nos podemos educar si en la UPR existe alguna clase y dónde podemos aprender más sobre las revistas que no son arbitradas de las revistas que no son arbitradas pues les recomiendo que empiecen por la lista de que esa lista les va a proporcionar por lo menos un marco cómo es que esas revistas se van llamando y para que vean a veces el mismo título les puede dar un poco de luz sino cuando ustedes vean un artículo de una revista que se ve muy sensacionalista aunque la revista tiene un nombre muy científico dude porque generalmente las revistas de investigación son muy objetivas y no tienden al sensacionalismo ni a decir nada que pueda asustar a nadie porque ese no es el propósito así que si ven que el título está rarito en términos de que es muy sensacionalista es una luz roja para que ustedes investiguen en cuanto a los fake news cursos que hay en la universidad pues sé que hay la administración de empresas lo tocan en algunos cursos porque me han invitado no creo o no sé si hay un curso que sea específicamente de noticias falsas supongo supongo que la escuela graduada de ciencias y tecnología de información debe tocarlo en algún momento en los cursos pero no estoy segura si hay algo específicamente sobre eso algo que se me ocurre en estas épocas de covid 19 pueden escribirme al correo electrónico que después van a ver cuando le envíen la presentación y quizás si ustedes unen un grupo yo puedo darles una presentación completa de noticias falsas con mucho gusto eso sería excelente Rosana de verdad te lo agradecemos mucho este vi por aquí también que este sería para de sol de la biblioteca rodante que como subsisten este como tienen los recursos para la biblioteca rodante si son a base de una donaciones si es que se adquieren este si este son este el 99.9% donaciones porque pues como dije no este esto yo lo estoy haciendo prácticamente no sin fines de lucro no 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 hay ningún tipo de aportación de nosotros como tal en cuestión a dinero y eso este y todo son donaciones donaciones que gracias a Dios pues he tenido muy buena acogida y sí como había indicado esto he tenido que parar este un poco lo lo de recibir las donaciones porque no tengo dónde almacenarlas pero yo espero que cuando pase todo este tiempito que sea prontito nuevamente comenzará adquirir este más recursos pero si es por todo es por medio de donaciones tengo otra pregunta aquí esta sería para Rosana este no sé si nos queda mucho tiempo ya pero igual nos pueden yo creo que enviar las preguntas luego y las podríamos contestar este ejemplo de cómo combatir la alfabetización informacional de salud en niños en niños yo recomiendo que los maestros bibliotecarios pueden hacer un video a su nivel donde les expliquen qué es el coronavirus de una manera que no se asusten en la página de salud al consumidor de COVID que yo puse de la biblioteca mía tengo unos recursos para niños que quizás puedan servir como punto de ancla o pie de ancla para que puedan ustedes hacer su video o utilizar la información que está ahí también se me ocurre curar información para ellos en Zimbalo que es bien perdonen el anglicismo user friendly para los niños se me ocurre también que pueden compartir noticias porque he visto noticias que son para niños sobre todo de las bibliotecas públicas de Estados Unidos hay hasta de habla de habla hispana como hay muchas bibliotecas Texas es una de ellas tienen hispanos ellos comparten información en español son las cosas que se me ocurren que pueden utilizar para los niños todo lo que no los asuste y ellos están suficientemente asustados justamente aprovecho para comentar y tenemos que dar ya casi finalizada la presentación de hoy sé que quizás se me quedaron algunas preguntas sin contestar pero aprovecho para contestar una de las preguntas que surgió en el chat cuáles serían estas otras presentaciones que tendríamos conferencias programadas el Instituto de Cultura tiene una programada para mañana ya pronto Hilda les va a hablar sobre ella y yo directamente aprovecho para comentarles que este próximo viernes 24 la Sociedad de Bibliotecarios va a tener una presentación con el sistema de bibliotecas de la UPR de Río Piedra que pueden sintonizar por MIT y justamente nosotros vamos a estar hablando sobre la campaña de aislamiento informado en el cual tenemos unos proyectos futuros que me gustaría que estuvieran presentes en esa ponencia porque también consideramos cómo orientar a los niños en este proceso y entonces tenemos un proyecto bien chévere que es futuro pero solo para dejarlos con un poquito de gusto y que nos sintonicen el viernes le comento de que sí que hemos estado pensando en todas las áreas de la sociedad tanto adultos como niños entonces para finalizar Hilda no sé si tengas alguna pregunta que sea un palo para contestarle ahora bueno básicamente un comentario para que le están enviando a Sol Sol te están diciendo que la Laura Bush tiene una fundación que quizás te pueda ayudar y que también puedes tratar de contactar una empresa privada de marca de auto para que te auspicien el vehículo de la biblioteca rodante yo le voy a agradecer que no hay tiempo para continuar que me escriban a la dirección a Sol biblioteca rodante arroba gmail.com para que entonces tanto lo que vi que me preguntaron cómo solicitar los servicios y otras cositas que vi que no se pudieron contestar que me escriban ahí para entonces yo poder contestarle y que todas esas sugerencias que tienen y me las pueden compartir también que me las escriban para yo poder ir haciendo la gestión gracias un millón excelente de preguntas ya entiendo que por lo menos de las que yo pude ir captando todas las hemos contestado compartí por el chat lo de la solicitud del certificado las personas que están preguntando cómo van a recibir la información una vez usted llene el certificado la sociedad bibliotecario va a tener su correo electrónico y va a tener su email y le va a hacer llegar entonces a ustedes las presentaciones de hoy tengo un comentario de nuestra compañera Yanira del Toro que en el recinto de Río Piedras ofrece el primer curso en línea para niños y niñas sobre el coronavirus libre de acceso que pueden visitar la página del recinto de Río Piedras Yanira si también puedes compartir en el chat la información de cómo puedan acceder a este curso para los niños sería beneficioso como Hilda indicó estamos compartiendo en ambos chat el enlace para completar lo de la solicitud del certificado no va a estar abierto más tarde desde la una de la tarde por lo cual le instamos a que tan pronto nosotros finalicemos la actividad entren al enlace si las compañeras también que tienen acceso a ese enlace lo pueden volver a compartir para los que se les ha perdido en el chat así que una vez más les quiero recordar la presentación de este próximo viernes que es de la sociedad de bibliotecario Hilda por favor recuerda la actividad de mañana pues mañana en el Instituto de Cultura puertorriqueña vamos a continuar con la celebración de la semana de la biblioteca y tenemos una lectura de cuentos utilizando la técnica de Kamishibai con la maestra Zoraida Rivera Hernández esta va a ser a las 10 de la mañana y voy a compartir a través del chat la información para que puedan registrarse las personas que les interese participar también pueden conseguir la información desde la página de Facebook del Instituto de Cultura pero la acabo de colocar por ahí mañana a las 10 de la mañana bueno pues agradecemos a todos los que participaron de esta actividad en especial al Instituto de Cultura puertorriqueña al Archivo General y a la Biblioteca Nacional que una vez más dicen presente y nos comparten también la plataforma de Zoom para que pudiéramos llegar a todos los participantes más de una hora les recordamos que los que desean el certificado completen el formulario y les invitamos a compartir el enlace de esta actividad con otros colegas que sabemos que será de un crecimiento profesional contigo no en apoyando a las diferentes redes sociales y de verdad que muchísimas gracias y damos por concluido esta actividad así que felicidades en la semana de la biblioteca a todos los bibliotecarios sean profesionales o voluntarios por pasión que yo sé que hacen una excelente labor gracias mi lady por coordinar esta maravillosa actividad y estas extraordinarias panelistas gracias a todos por estar aquí licenciado Dávila gracias gracias por acompañarnos también y esto sería hasta la próxima ok gracias feliz semana de la biblioteca a todos felicidades igual felicidades gracias